Una camioneta terminó incrustada sobre el frente de una cervecería y como consecuencia de ello dos jóvenes que se encontraban en su interior sufrieron heridas. El inédito episodio ocurrió en la madrugada de este jueves en calles 81 y 6 de la Villa Balnearia siendo protagonizado por el conductor de una Fiat Toro que se encontraba alcoholizado según informó la policía. El rodado circulaba por calle 6 y al llegar a 81 quien lo conducía perdió totalmente el control ascendiendo a la vereda primero para inmediatamente después chocar contra el paredón del local. El fuerte impacto originó importantes daños en las instalaciones de la cervecería como la caída de mampostería, vidrios y maderas que alcanzaron a dos jóvenes que se encontraban en ese momento en su interior. Estos sufrieron heridas cortantes en el rostro y las manos que motivaron su traslado en ambulancia hasta el hospital municipal. Desde la comisaría tercera informaron que la camioneta estaba al mando de Ramiro Repeto de 24 años de edad, quien era acompañado por otro joven, añadiendo que se le practicó al conductor el dosaje de alcoholemia con un resultado de 2.59 de alcohol en sangre, superando ampliamente el 0.5 que establece la ley para la conducción de un vehículo. En el lugar se hizo presente personal policial e inspectores de tránsito, constatando estos últimos que el joven carecía de la licencia de conducir y la documentación del rodado. Esta mañana, los jóvenes que resultaron heridos, Ezequiel Sagüez y Blas Alonso, retornaron al lugar del siniestro y aún no salían de su asombro ante lo sucedido, resumiendo ello en una sola frase, la sacamos barata. Estábamos sentados en la mesa, de repente se escucha una frenada, cuando quisimos ver qué había pasado, la camioneta impacta contra el local y se mete adentro, bueno, lastimándonos, tuvimos que correr a salir porque teníamos miedo de que la camioneta explotara, se había metido mucha gente. Decían, viste, que iba a explotar la camioneta, aparte teníamos un susto, en ese momento teníamos un susto, la verdad, teníamos un susto tremendo. Y, viste, cómo son estas cosas, que, viste, cuando te pasa, te agarra un susto que no sabés, viste, en qué momento no sabíamos para dónde salir, viste, estaba todo roto, todos los vidrios estallados y, bueno, la verdad que la sacamos barata. La verdad la sacamos barata porque, viste, hubiera sido peor. ¿Hay otras personas junto a ustedes? Sí, sí, había más personas, pero salieron ilesas. Justamente nosotros estábamos ubicados en la parte donde la camioneta impacta contra la ventana y nos salió al paredón que ves ahí, porque si no, creo que no la estaríamos contando hoy. Hoy en día estaríamos, no sé, la verdad que no sabría qué decirte. No, viste, la verdad, un susto tremendo y, bueno, queremos que, viste, que salga todo bien y al chico este, bueno, ya lo encontraremos acá en Encochea, ya, digamos, es chica la ciudad y hablaremos con él los padres o con alguien que se haga responsable porque a nosotros nadie nos preguntó cómo estábamos, ningún familiar de él, nada. Nadie nos vino a ayudar en ningún momento, ni pidieron una ambulancia, nada. Es más, nos llevó un compañero, nos llevó al hospital, donde nos pusieron puntos, nos atendieron muy bien, pero bueno, de parte de la familia de él no se acercó a nadie. El conductor fue demorado por algunas horas y con posterioridad recuperó la libertad. La magnitud del siniestro poco tiempo después se viralizó en las redes sociales con fotografías, videos y numerosos comentarios. La camioneta fue secuestrada y trasladada hasta la seccional tercera, donde se dio inicio a un sumario que por ahora está caratulado como lesiones culposas y daño.